Las comunidades de Rinconada, Chavarrillo, Pacho Nuevo, Villa Emiliano Zapata, implementarán las jornadas de En Primavera, la Biblioteca Te Espera 2024, donde mediante un esquema de tour de letras de bicicleta y mentes brillantes, se busca dejar la inquietud de la lectura y la práctica de los conocimientos impresos respecto a la ciencia que en los libros existe, comenta Ulises Palacios, responsable de Educación Municipal. A los niños de siete años en adelante, de preferencia, que tienen un poquito más de conocimiento, saben leer y saben escribir, se van a manejar tres temas, uno se llama Bienes y Raíces, eso trata un poquito de los antecedentes que platicas con tus abuelos, redacteas algún tipo de historia, otro es sobre los inventos en la ciencia, por ejemplo, puede ser un invento científico, por ejemplo, puede ser como cuando hacíamos un vasito con un cablecito y hablábamos por teléfono, o del otro es promover el uso de la bicicleta en Emiliano Zapata principalmente. Si bien será solo unos días esta actividad, siempre estará atendida por pobladores de cada una de las bibliotecas que en las comunidades se mantienen y donde arriman incluso asistentes de rancherías vecinas. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Paz Noticias.